Listo Eric, vamos a comenzar, delicto Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda nomás, vamos Allá a la derecha, eso ahí Eso, vamos Cambio Así, salga de la mitad, dale de la mitad Vamos, a la izquierda acá, vamos Llegame la pelota bien, mira donde me la está sacando de la cacha Vamos, ahí vea Eso, dele Eso, dele ¿Cuántas llevas? Cambio Vamos Vamos, izquierda De frente, aquí nomás, vea, mire No hay que ir allá, ni ahí nomás Eso, dele Vamos Cuatro Vamos Cinco Seis Seis Cambiamos Vamos Para,火 Ahora, la estaca es la,ña Si me estáis No sé ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Paso largo! ¡Arriba! ¡Paso largo! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Paso largo allá! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Pero! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡En el último! ¡Eso! ¡Acá! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Falta una! ¡Conmigo! ¡Termina! ¡Esa! ¡Vamos Roberto! ¡Paso largo y arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paso largo! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Paso largo! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Paso largo! ¡Arriba! ¡Paso largo! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Paso largo! ¡Esa! ¡Paso largo! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Paso largo! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Paso largo! conmigo Siguiente Paso largo, aquí me pasó bien largo Vamos Paso largo, viejo Vamos Última Eso